Y porque ustedes la pidieron, porque ustedes la pidieron, nuevamente, el grito Maxínez. Pero que sí, bueno, con este tevito no le decimos adiós sino hasta pronto. Vuela, vuela mariposa, un aplauso fuerte para la güera, la polaca de la cumbia. Ese aplauso fuerte, ¿dónde están los chamos solteros hoy? Ese grito, bailamos y eso dice, vuela mariposa. Recuerdo el día cuando te vi partir, sabes yo nunca he podido olvidarte. Siento las noches tan frías sin tu querer, vivo soñando que vuelvas a mi lado. Vuelvo a mi lado y yo siempre te esperaré, como se espera el amanecer. Vuelvo a mi lado y yo siempre te esperaré, como se espera el amanecer. el amanecer Recuerdo aquel día cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías sin tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Yo he llegado y que haré lo difícil Siento vacío, si no estás a mi lado Siento como yo te dejé para mí Cada momento sufro tus recuerdos Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Y nos vamos señores Muchísimas gracias Revilla Record La marca de los éxitos